¡Salvete, salvete ovnes! Hola a todos, yo soy Néstor Marqués y hoy en Antigua Roma al Día me he venido a este espacio incomparable, al foro romano, para traeros a un personaje muy interesante con el que vamos a charlar en un momento, pero quiero que penséis que os estoy trasladando a uno de los espacios más increíbles de la historia y del mundo, porque estamos en un lugar repleto de historia y de historias y en concreto hoy vamos a hablar de un personaje fundamental, Cayo Julio César. Yo me imagino a César paseando por estas mismas calles, él vivía a pocos metros de aquí cuando era póntifes máximos, cuando era sacerdote de la religión romana, el sacerdote supremo y de aquí salió el último día cuando fue asesinado también. Y es que hoy vamos a hablar con Andrea Frediani. Andrea Frediani es un historiador, está licenciado en historia medieval, nació en Roma en el año 1963 y hoy venimos a presentar su trilogía y la primera novela de esa trilogía Dictator, que es la sombra de César. Así que sin más, vamos a hablar ya con Andrea. Andrea, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La primera pregunta es obligada. ¿Cómo comienza tu camino dentro del mundo de la divulgación? ¿Cómo ves tú la historia y cuál es ese largo camino que has hecho para llegar a donde estás ahora con esta novela que se publica ahora en España? Creo que para los amantes de la historia militar César es un personaje indispensable. Yo empecé a interesarme por él cuando era un niño. En mi época no había videojuegos, no había Netflix, pero sí tenía soldaditos de juguete y yo jugaba con ellos imaginando los contextos en los que ambientaba mis batallas. Luego me hice periodista y después de la licenciatura decidí divulgar el tema que más me gustaba, la historia. No podía aceptar que tanta gente la ignorara, se quejara de cómo la enseñaban en la escuela. Sabía que había una forma mejor de contarla, porque la historia es apasionante. Está llena de retos, ambiciones, odios, amores y sobre todo está llena de retos para los hombres. Me interesé por la historia militar porque soy hijo de un militar. Durante al menos 10 años he publicado ensayos sobre este tema, pero la verdad es que quería ser novelista y pude empezar a dedicarme a ello en 2007. En 2010 llegué a César, cuando se me pidió que escribiera algo sobre él. Para los que nos interesamos en historia militar es absolutamente un deber conocerlo. En cualquier clasificación sobre los mayores caudillos de la historia siempre está él. Las tres figuras indispensables de la historia militar son César, Alejandro Magno y Napoleón. También podemos encontrar a Genis Khan, el duque de Malburg, a Escorpión el africano o Aníbal, pero los tres primeros siempre están. Evidentemente hay muchos motivos por los que está César en esta clasificación. Podríamos decir que quizás César fue el mayor táctico de la historia, ya que se limitó a utilizar la maquinaria militar romana, que ya era perfecta de por sí, sin inventar nada nuevo. Pero fue más rápido que los otros y este fue su rasgo principal. Fue un buen estratega porque cuando se encontró rodeado por sus adversarios durante la guerra civil, escogió como primer objetivo España y solamente luego se dedicó a Pompeyo, su enemigo principal y su táctica se reveló correcta. Pero en mi opinión su punto fuerte, el mismo que tuvo Napoleón, fue ser un comandante de hombres. Era un comandante capaz de motivar a todos sus soldados. Todo el mundo estaba dispuesto a morir por él. Conocemos a centuriones como Crastino, que antes de la batalla de Fársalo le dijo, César, no me importa que yo viva o muera, hoy estarás orgulloso de mí. Hubo muchos soldados que siguieron luchando por él, aún estando heridos. Él siempre pudo motivar a sus colaboradores militares, digamos, de bajo rango. Curiosamente, en cambio, se enemistó con todos los más importantes, los aristócratas, que acabaron matándolo. Efectivamente, como bien decías, César es seguramente una de las figuras militares más importantes de toda la historia. Yo creo que ese ranking que dabas es muy, muy correcto. Pero yo quiero que me cuentes un poco cómo ves a César como persona. ¿Era un hombre ambicioso? ¿Qué buscaba? ¿Su gloria personal? ¿O realmente era más engrandecer a Roma con esa maquinaria que, como bien decías, ya estaba perfectamente engrasada y con esa, un poco, estrategia que desarrolló contra sus enemigos? ¿Cómo ves, en pocas palabras, la figura personal de Julio César? Hay un episodio que define la ambición de César. Durante su primer encargo en España, cuando tenía 33 años y era cuestor, un grado intermedio de la jerarquía militar, se echó a llorar mientras estaba delante de una estatua de Alejandro Magno. Le preguntaron que por qué lloraba y contestó. Porque yo tengo la edad que tenía Alejandro Magno cuando murió. Él había conquistado el mundo y yo todavía no he hecho nada. Aquí se nota la ambición de César. Pero Alejandro Magno era hijo de rey y podemos decir que había empezado aventajado. En el sistema democrático romano había plazos definidos. César podía ser cónsul con 40 años, pero es verdad que había excepciones donde se llegaba al poder con la fuerza. César se había fijado el objetivo de realizar grandes hazañas. Sobre todo porque creció en una época donde la república estaba en decadencia. Esto obviamente les brindaba a los hombres oportunidades muy ambiciosas. Quien tuviera agallas o una gran ambición podía intentar tomar el poder por la fuerza y mantenerlo no solamente un año como cónsul y otro como procónsul, como marcaba el sistema romano, sino durante más tiempo, como él quería. Y esto es lo que hizo. Él estaba convencido de que era descendiente de Venus y quería ser el hombre de la providencia. Estaba convencido, entre todo el desastre que lo rodeaba, de que realmente podía salvar Roma. Y a la larga, mirándolo con una perspectiva histórica, probablemente fue así. Además, como había crecido en un barrio plebeyo, ya que su familia había caído en decadencia, era un hombre del pueblo, que protegía al pueblo de las prepotencias de los ricos. En este aspecto, lo podemos definir como un demagogo, un populista, y por eso se enemistó con toda la aristocracia. Hubo un momento dado donde se vio aislado y solo en el pueblo. Y sus soldados le apoyaban, hasta que pudo apoyarse en sus soldados, en sus campañas. En esa época, el pueblo era demasiado débil frente a la oligarquía. Por eso, cuando perdió el apoyo de la oligarquía, se encontró aislado y fue asesinado en vísperas de su máxima campaña, la cual podría haberlo consagrado como el mayor caudillo de la historia. La conquista del imperio parto, la emulación de Alejandro Maño. Sí, sí. La ambición de César, yo creo que todos coincidimos en esa idea de un personaje que intentó llegar a lo máximo. Y creo que hablabas muy bien de esa figura que no se conforma con el consulado, no se conforma con llegar a la que era un poco la cima del poder, de la estructura de poder romana, sino que realmente va más allá y quiere mantenerse ahí. De hecho, ese nombramiento como dictador perpetuos, yo creo que lo manifiesta perfectamente. Y además, a partir de ahí, como bien dices, esa posible conquista de partia quizá le habría llevado a ser ya mucho más grande incluso de lo que fue en vida y que fue destruido por ese asesinato que lo truncó. Y a partir de ese punto, yo creo que ya es interesante que hablemos un poco de la novela, de lo que trata esta primera novela de la serie Dictator, que se centra en la guerra de las Galias especialmente. Y ahí la investigación también tiene un poco, seguramente, dos vertientes, como son las dos vertientes que existían en esa época de pensamiento de lo que estaba haciendo realmente César con la conquista. Es decir, ¿qué César vemos? ¿Al César que vende la historia de que está cumpliendo con la ley del Senado y por eso hace esa conquista para llevar riquezas a Roma? ¿O es ese César que por ambición personal hace toda esa conquista? Aunque realmente quizá incluso no era la Galia su primera opción de conquista. Quizá se dice que podría ser la Dacia, que sería luego lo mismo que replicaría a siglos después el emperador Trajano con esa gloria y que nos habla también de cómo la historia se va repitiendo entre sí. Entonces, ¿cuál es ese César que vemos en esta historia? Si nos basáramos en el de velo gálico, captaríamos la esencia de César que él quiso transmitir naturalmente. César omite muchos detalles y situaciones. Por ejemplo, cuando dijo que en la batalla de Alesia estuvo rodeado por 300.000 galos. Quizás no fueran 300.000 y fueron muchos menos. Era difícil para ellos contar una coalición tan amplia. Tampoco se cuenta algunos detalles desagradables por los cuales querían enjudiciarlo en Roma. Este fue el motivo por el que pasó el Rubicón. No quiso perder la inmunidad que le daban sus cargos públicos. Pero no dice el por qué. Solo dice que Roma no quería que alcanzara su doble consulado. Dice que lo hacen por envidia. Que Pompeyo no quería. Pero en realidad lo querían procesar por muchas cosas. Lo querían enjudiciarlo por crímenes de guerra. Por ejemplo, a los osípetes y a los centeros los masacró indiscriminadamente, sin justificación alguna. Cuando César vencía, hacía estas cosas. Desataba sus guerras por el botín, para saldar sus deudas o para su gloria personal. Pero con su perspectiva histórica lo prioritario para César era la ambición personal. Él quiso ser recordado como el hombre que había traído a Roma el mayor territorio todo junto. La Galia. El territorio más grande conquistado en la historia por un general romano. Galia no era únicamente la Francia actual. También incluía Bélgica. Además fue el primer caudillo romano que pisó Inglaterra. El primer caudillo romano que cruzó el Rin y entró a Alemania. Realmente se había fijado el objetivo de ser recordado como el más grande. Y claro que esto también redundaba la gloria de Roma y sobre todo para su mayor opulencia. Obviamente durante el periodo él pudo estrechar lazos con la aristocracia porque en Galia, la aristocracia, veía grandes posibilidades de inversión. Los senadores eran latifundistas, personajes influyentes que querían expandir sus actividades comerciales. Seguro que hubo una sinergia entre César y una parte de la aristocracia. Pero no duró demasiado tiempo porque él era un demagogo y siempre se apoyaba en el pueblo y esto no le gustaba a la aristocracia. Y después de él vinieron otros personajes de su dinastía, como Nerón o Calígula, que fueron probablemente demagogos. En este caso, siempre tuvieron en contra toda la aristocracia. César no pudo llegar a ser rey o emperador, precisamente porque los conjurados, los aristócratas, se habían dado cuenta de que si hubiera conquistado el Imperio Parto también hubiera podido conseguir cualquier cosa. Y entonces intervinieron antes de que fuera demasiado tarde. Yo creo que has tocado dos temas muy interesantes. El primero de ellos, con el que terminabas ahora, la idea de la propaganda y de cómo los emperadores posteriores de la misma familia Julio o Claudia, que vinieron después de César, en el caso de los que fueron demagogos, autocráticos, siempre el Senado, la aristocracia, estuvo en su contra. Y yo creo que has dado los ejemplos clave. Calígula, Nerón, pero incluso también otros a partir de esas dinastías, pues Tomiciano, Cómodo, emperadores de gran eficiencia, como César, pero que realmente no tuvieron la oportunidad porque quizá la aristocracia ya había comprendido que debía asesinar, quitarse de en medio a estos emperadores cuanto antes. Y la historia, precisamente, los ha recordado desde ese punto de vista. La historia la escriben los vencedores. Y otra idea, creo que desde el punto de vista contrario, esa aristocracia, el Senado, esa clase senatorial, también veía a César como un personaje totalmente deslegitimado. Porque, en realidad, los romanos, lógicamente, cualquier tipo de conflicto, cualquier guerra, estaba supeditada a la legitimidad que le daban los dioses. Si no es un velum iustum, si no es una guerra justa para la que los dioses dan permiso, realmente eso eliminaba cualquier legitimidad. Y, por tanto, quizá esa aristocracia romana estaba viendo a César como un personaje que no tenía ningún poder real y que lo estaba haciendo todo, como comentábamos antes, por ambición, por esa ambición personal y no por el bien de Roma. Por ponernos también un poco en el otro lado de la historia y pensar en cómo aquellos que, al final, acabaron perdiendo la batalla propagandística, cuando, al final, Augusto, el futuro Augusto, heredero de César, vencerá a todos ellos y se convertirá en el primer emperador. Pero hay otra idea que, seguramente, creo que puede ser interesante, y estoy seguro de que aparece en la novela, aunque no queremos desvelar más allá de unas pinceladas de la trama, es el concepto que los romanos tenían de los enemigos, porque, vamos a ser claros, toda la información de fuentes escritas que tenemos de ese velo gálico, lo tenemos a partir de la historia que cuentan los romanos. Es verdad que la arqueología nos da otra perspectiva, pero las fuentes nos hablan del héroe bárbaro, ese héroe extranjero que es heroico, que además es sabio y que tiene un sentido del valor y de la honestidad que podría atribuirse a un romano perfectamente, y eso lo vemos, por ejemplo, en la figura de Vercingétorix. Ese mito nosotros, en Hispania, en la península ibérica, lo tenemos también, con la resistencia numantina, que los propios romanos fueron los que inventaron, es esa leyenda del suicidio de todos los numantinos, cuando en realidad solo fueron unos pocos y la mayoría fueron llevados como esclavos a Roma, como prisioneros. Entonces, ¿cómo ves tú esa figura, que en este caso sería un poco antagonista de César, ese Vercingétorix heroico, sabio e incluso clemente, que al final se rinde ante César para evitar una masacre de su pueblo? Evidentemente, la figura de Vercingétorix fue reconstruida por César para engrandecer sus victorias y debilitar a sus enemigos. No habría sido un gran triunfo poderse jartar de una victoria sobre bárbaros puros. No habría sido un gran triunfo, sino un triunfo menor. Vercingétorix es una figura de enorme calado. Por lo que sabemos, fue un galo capaz de unir las tribus gálicas, lo que no era fácil. En general, los germanos de Ariobisto habían prosperado en Galia porque aprovecharon las divisiones entre las tribus, que tenían guerras entre ellas. Algunas eran amigas y otras enemigas de los romanos. Los mismos romanos pudieron consolidar su provincia en el sur de Francia gracias a la amistad con algunas etnias. Además, se dice que Vercingétorix militó como auxiliar en el ejército romano. No se sabe si esto es verdad, pero como ocurrió con Arminio, esto le confiere cierta pátina de responsabilidad como enemigo. Al final, si lo pensamos bien, el enemigo más importante al que se enfrentó César, objetivamente, fue Pompeyo. A Pompeyo no se le considera de los primeros cinco caudillos de la historia, pero sí entre los diez primeros, porque se mantuvo invicto durante mucho tiempo. Además, fue muy afortunado porque ganó aprovechando victorias anteriores de los generales romanos. Vercingétorix es un gran adversario, muy honrado, y muchos se lamentaron cuando César lo dejó morir. Él había reconocido la superioridad de César, pero lo retuvo preso muchos años. ¿Por qué lo dejó morir al final? Lo mantuvo en vida solo para exhibirlo en el triunfo. Pero debo agregar que yo no he dedicado a Vercingétorix, el espacio que se merece en la trilogía, porque quise abordar un reto. Todo el mundo que ha escrito sobre César ha escrito sobre tres temas. Los idus de marzo, Alesia, Vercingétorix y Cleopatra. Yo quise demostrar que la vida de César es muy rica y súper interesante, sin tenerme que centrar en estos tres temas. Entonces sí que he hablado de Vercingétorix, pero solo de paso, antes de la batalla de Alesia y después, porque quise evitar los momentos fundamentales y pude escribir una trilogía evitando lo que yo considero tópicos que ya están muy tratados. La vida de César también es muy interesante sin estos tres temas. Creo que es muy interesante esto que comentas, porque efectivamente, quien nos está viendo, a lo mejor se plantea por qué otra novela sobre César, si ya se han escrito tantísimas cosas sobre él, tanto en investigación como en ficción. Pero creo que has dado las claves precisas para que los lectores también se interesen por estas ideas, porque al final, la vida de César tiene muchas más historias que contar, que efectivamente las hay ya muy conocidas y que las hemos visto muchísimas veces, y quizá son estas otras las que no se conocen tanto. Y precisamente, uno de los personajes que quizá es más desconocido por el gran público, aunque tuvo un impacto importantísimo en la vida de César, en sus primeros momentos en la conquista de las Galias, es Tito Lavieno. Tito Lavieno, que además tú mismo comienzas la novela con una escena ficcionada en la que se conocen de jóvenes Lavieno y César, si no recuerdo mal, en el año 88, es cuando lo ubicas, en el año 88 a.C., en el barrio de la Subura. ¿Cómo ves tú a esta figura de Tito Lavieno sin desvelar tampoco, como digo, cómo acaba esta primera novela? Pero bueno, quien conoce la historia, tampoco estamos haciendo spoilers, ya sabe que las cosas entre ellos no acabaron bien. Pero bueno, también te digo que en verdad esa es la parte histórica, pero tu mundo ficcionado, tu novela, puede ir por otros derroteros. ¿Cómo ves esa figura de Tito Lavieno y su relación con César? Cuando me preguntan a qué me dedico, si soy historiador o escritor, yo siempre contesto que soy divulgador histórico y que para mí el primer objetivo de un divulgador histórico es sacar a la luz y dar a conocer a la gente los héroes desconocidos, no solo a los conocidos, que son muchísimos. Todo el mundo conoce a Leónidas porque se escribió sobre él, se hizo una película. Pero no se conoce a Agis IV, otro rey espartano que combatió por la libertad de Grecia y murió en la batalla, luchando de rodillas y herido. Hay tantísimos, hay muchos rebeldes de los romanos, Espartaco era el más famoso. Se empezó a escribir sobre él en la década de los 60 y se han realizado películas. En esta perspectiva de dar a conocer a los héroes a la gente común, no solamente a los especialistas, yo pensé que una buena razón para hablar de César desde un punto de vista inédito era su amistad con Tito Lavieno, que luego se convierte en realidad mortal y odio hasta el punto de que Tito Lavieno, que había sido el principal colaborador de César en la primera parte de su vida, que fue su general y subalterno, en la segunda parte se pasa al bando de los pompeyanos y no sabemos bien el por qué, porque falta documentación. Dice que no se irá del campo de batalla sin ver el cadáver de César y luchará contra él hasta la última batalla, la de Montilla, seis meses antes del asesinato de César. Me impresionó mucho este personaje precisamente porque era muy hábil. Y mientras combatía con César en su bando, César siempre confió en él. Si se iba a Inglaterra, lo dejaba controlando Galia. Si estaba en Germania, le dejaba controlando la Galia. Si estaba en el sur de la Galia, lo enviaba al norte. Era su alter ego, su sombra, como en el título de la novela. Pero en la vigilia del paso del Rubicón ocurre algo y no sabemos qué es, porque falta la última parte del de velo gálico. Pero inmediatamente después encontramos a Tito Lavieno entre los pompeyanos. Y es el momento en que, extrañamente, empieza a perder siempre. César llega a ganar algunas batallas gracias a los errores de Lavieno. Ganó la última batalla gracias a Lavieno. A mí me pareció muy raro todo esto y formulé una nueva teoría. Una teoría muy atrevida que un historiador no podría permitirse. Yo, como historiador, en mis ensayos de Julio César no lo mencioné, pero un novelista sí puede permitírselo. Y les dejo a los lectores descubrir este giro argumental. Pienso que una vez más has dado en el clavo. Yo creo que la libertad que tiene el novelista para crear sus mundos de ficción es fundamental. Algo que como ensayista no te puedes permitir, pero como novelista sí. Yo creo que esa creación creación de esa hipótesis sobre Tito Lavieno y sobre el origen de esa enemistad con César creo que es fundamental. Y además, como te decía, el novelista tiene un contrato con el lector de mantener esa verosimilitud que efectivamente tú lo haces en tus novelas, pero a la vez la libertad de poder inventar y de decirlo sin miedo, que al final es lo fundamental, porque creo que tus novelas van a gustar mucho a la gente porque quien ya conozca la historia de César puede descubrir nuevas facetas en ese mundo ficcionado al que tú nos adentras y quien no la conozca puede descubrir y entretenerse con su lectura y después, por supuesto, ir al ensayo para encontrar más historia en este sentido. El novelista tiene más libertad que el ensayista, pero es más difícil con César porque hay mucha información. De él sabemos mucho. Por ejemplo, no conocemos nada de Trajano y en este caso sí se puede utilizar mucho la imaginación. Escribir sobre César siempre es un gran reto porque hay que respetar la información y los márgenes para añadir hechos verosímiles son muy estrechos. Yo creo que los encontré en la historia con Tito Lavieno que me pareció muy apasionante porque no hay nada más interesante que contar la historia de una gran amistad que se transforma en una gran enemistad. Esto también forma parte de la vida común de la gente. Es una historia atemporal. Esta novela sí es histórica, pero podría ser una novela normal ambientada en nuestra época porque los mecanismos mecanismos humanos son siempre los mismos. Son lo más interesante incluso en la historia. Yo espero que este libro devuelva a César una perspectiva inédita y también a su historia que tanto ha influido en nuestra forma de ser actual. Somos lo que somos gracias a las iniciativas y decisiones que tomó César. Realmente él transformó el imperio de tal manera que salvó Roma. Quizás Roma habría implosionado después de la crisis de la República Romana y cien años de guerras civiles que tuvo gran repercusión en la historia de Europa. Es un tema que siempre es actual y que siempre interesa a la gente ya que quieren aprender y conocer más. Estoy seguro de una cosa que esta trilogía puede brindar una nueva perspectiva sobre César que es una perspectiva novelística pero también verosímil. Creo que esto es perfecto. Gracias, Emile, Andrea. Y a todos los que estáis detrás de esa pantalla espero que también hayáis disfrutado de esta pequeña charla sobre novelas, sobre obra de ficción pero verosímil como nos decía Andrea y sobre esa historia de uno de los personajes más importantes de la Roma clásica que es Cayo Julio César. Aquí nos despedimos y esperamos que leáis la novela y os encante tanto como me ha encantado a mí. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima.